Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario y me vais a permitir, compañeras y compañeros concejales de este ayuntamiento, que pida que guardemos un minuto de silencio en memoria de la persona de José Manuel Hesle y mandarle nuestro más cariñoso y sentido pésame a la familia de este gaditano tan significativo. Gracias. 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 Ahora sí, damos comienzo a este pleno extraordinario del día 23 de octubre de 2017. Con el primer punto del orden del día, señora secretaria. Punto primero. Propuesta de aprobación del expediente de modificación de crédito 1-2017. Les dejamos con los sonidos protagonistas de la mañana. Intervenciones. Señor Pérez Dorao, adelante. Con la BN, señor alcalde, buenos días. Se plantea por el señor alcalde un expediente de modificación de crédito para dotar de crédito determinadas partidas de gasto, una de asunción de facturas que estaban pendientes de reconocer y otras tres relativas a actuaciones de determinados organismos autónomos y empresas del ayuntamiento que necesitan fondos para ser financiados. Se plantea este expediente de modificación de crédito con base en la oportunidad que brinda un resultado de mayor importe en los beneficios que ha distribuido en forma de dividendos la empresa eléctrica de Cádiz y, por tanto, es una cuestión que no podía tenerse en cuenta presupuestariamente con anterioridad que se ha producido la dotación de este ingreso una vez aprobado el reparto de dividendos en la compañía eléctrica. En consecuencia, nuestro grupo votará favorablemente la propuesta considerando que es un beneficio, evidentemente, para la hacienda municipal y, por tanto, para la ciudad de Cádiz el contar con un crédito con un ingreso extraordinario de 2,9 millones de euros que nos ofrece nuestra participación en la empresa eléctrica de Cádiz y votará favorablemente porque entendemos que la atribución al criterio de gasto de estos nuevos ingresos es razonable, por un lado, en lo que hace al reconocimiento de crédito de facturas o gastos que estaban pendientes de atender porque es naturalmente de obligación del ayuntamiento hacer frente a aquellos compromisos que tuviera contraídos con anterioridad y, por tanto, esto lo saludamos favorablemente. Cuanto menos facturas haya en el cajón, pendientes de ser reconocidas, mejor. Y, en cuanto al resto de los créditos, el de Procasa, el del IMD y el del Instituto de Fomento para hacer frente a los gastos de la EDUCI, si bien no entramos en el criterio de prioridad, que entendemos que es una cuestión que debe quedar en el plano del equipo de gobierno determinar cuáles son las prioridades, consideramos que es razonable también atender estos gastos que proponen, sin perjuicio del criterio que podamos expresar en su día cuando se proceda a la liquidación, para que, entonces, podamos determinar si, efectivamente, la prioridad que se fija atendiendo estos gastos y no otros fue correcta o no fue correcta. En definitiva, entendemos que es una propuesta que cuenta con la razonabilidad suficiente y, por tanto, tendrá nuestro voto favorable. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez Dorao. Si no hay ninguna intervención más en primera, procedemos a abrir turno de portavoces. El señor Pérez Dorao le cede la palabra al señor González. Adelante. Sí, con la venida, señor González. Muy buenos días a todos. En primer lugar, como así lo ha transmitido el propio alcalde y en nombre del Grupo Municipal Socialista, para que así conste en acta nuestro más sentido pésame a las familias de José Manuel Esle y también nuestro más sincero abrazo y apoyo a las familias, a los familiares de este dirigente vecinal y, aparte de dirigente vecinal comprometido gaditano, en muchísimos otros temas de esta ciudad. En segundo lugar, y si me lo permiten también, quisiera disculpar la ausencia de dos concejalas del Grupo Socialista que, por cuestiones laborales, no se pueden encontrar en el día de hoy y que, por lo tanto, sirva también de justificación su ausencia en este pleno extraordinario. Miren, yo voy a plantear en primer lugar respecto al punto número uno sobre la aprobación de expediente de modificación, en el que nosotros vamos a votar favorablemente por dos cuestiones. Primero, porque se va a venir a satisfacer un derecho contraído por parte de proveedores de esta ciudad, de este ayuntamiento, en ejercicios anteriores, también en ejercicios más cercanos. Y, por lo tanto, como decía el Grupo Municipal Socialista, va a votar a favor de que se puedan contraer las partidas suficientes, se puedan ampliar las partidas suficientes. Pero sí quisiera, en nombre del Grupo Municipal Socialista, poner un poco la atención y el énfasis en que realmente esto se viene a poder hacer gracias, si me permiten la expresión, a que le toca la lotería a este ayuntamiento, puesto que estamos haciendo referencia que, gracias a una ampliación en los dividendos que tiene el ayuntamiento respecto a la empresa eléctrica Scadi, se puede en estos momentos sacar del cajón facturas que había comprometidas y no reconocidas por este ayuntamiento por importe de cerca de 1.750.000 euros, en concreto 1.748.446 euros. Y, por otro lado, a poder abonar, a poder satisfacer, como decía, otras cuestiones, como puede ser desde la promoción de viviendas, como lo que puede ser la cofinanciación en proyectos de fondos europeos, en este caso del programa EDUSI, así como compromisos contra ello, como decía, en otros convenios firmados con anterioridad. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Nosotros, en la comisión informativa pasada, de la pasada semana, hicimos una serie de peticiones de información, en este caso dirigido al propio interventor, para que nos clarificara algunas dudas, pero sobre todo en algo que concierne a los dividendos de eléctricas Scadi. Esa petición me consta que ha sido cursada y así se nos ha facilitado por parte de la intervención municipal, pero no hemos tenido por parte de la empresa información alguna. Y decimos esto porque muchos nos tememos que esta ampliación de dividendos que tiene actualmente la empresa sea algo puntual y no sea algo que se pueda prolongar en el tiempo. ¿Queremos hacer con esto, por tanto, una salvedad o queremos poner y hacer énfasis al mismo en este pleno extraordinario? Porque lo que es una excepcionalidad viene a cubrir, a garantizar, como digo, el abono de proyectos que había previsto, viene a satisfacer por cerca de 1.700.000 euros facturas que no estaban reconocidas por este ayuntamiento. Y ante ese carácter excepcional queremos hacer la advertencia. La advertencia de que ni esto no deja de ser un espejismo, como decía, a términos de comparación, como una especie de lotería que les recibe este ayuntamiento, pero que desgraciadamente, o por lo menos salvo que la empresa eléctrica Scadi nos cambie de opinión, creemos que se va a poder alargar en esa ampliación de dividendos para el ayuntamiento. Por lo tanto, cuidado con esta situación. Y, en segundo lugar, también quisiera poner de manifiesto cómo se viene a corroborar en este punto, y me detendré aún más en el segundo, cómo cuando desde el Partido Socialista, en otros momentos en este ayuntamiento, habíamos dicho que había aún mucha deuda no contabilizada, mucha deuda que no estaba aún en el circuito oficial y que, por lo tanto, no estaba reconocida. Ahora empezamos a comprobar cómo, a día de hoy, venimos a reconocer más de 1.700.000 euros en deuda de proveedores, insisto, con este ayuntamiento. Por lo tanto, nos congratulamos de esa parte, nos congratulamos de esta ampliación de crédito, de modificación de crédito que va a tener el ayuntamiento, pero que queremos hacer advertencia cómo esto, desgraciadamente, va a ser algo puntual. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González. Señor Navarro, su turno. Con la venia, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Y me uno al sentimiento de pésame por el fallecimiento de José Manuel Leslie. Me congratula que, haber escuchado las opiniones de los portavoces de Ciudadanos y de Partido Socialista, lo razonable, es algo que llevamos haciendo desde hace algún tiempo. Entonces, creo que subrayar ese aspecto, creo que, bueno, es de agradecido reconocer eso. El que estemos haciendo labor y gestión razonable. Podríamos haber dedicado esa diferencia positiva de reparto de dividendos eléctricos de CAD y nuestras cuestiones, pero créanme que, a partir de ahora, ya no existe ninguna factura en los cajones pendientes de reconocer. Eso también hay que reconocer y, además, hay que subrayar que todo esto que venimos a reconocer hoy para pagar son facturas que vienen del pasado, no vienen de una gestión presente. Y que hay que tener en cuenta que esa era la práctica habitual, dejar en los cajones facturas sin pagar y que ahora se están pagando y se están poniendo al día a los proveedores. Y también hay que rectificar una declaración que ha hecho el portavoces socialista en cuanto a que ese importe de 1.700.000 y pico mil euros vienen a pagar a proveedores. Yo quiero hacer un matiz, quiero rectificar esa consideración, puesto que de ese importe más de 800.000 y pico mil euros va destinada al convenio de los paules. El convenio de los paules es que en estos días ha habido cambios de pareceres, no ha habido consenso en cuanto a cómo se ha interpretado ese convenio, que ya viene de años atrás, y que tenemos que dejar claros dos cuestiones. Primero, que en ese convenio había la posibilidad primera de la construcción de un edificio en la cual habría una explotación de residencias, de locales, de parking y una sede de asuntos sociales que tendría la posibilidad el ayuntamiento de usar. Solamente esa posibilidad tendría el ayuntamiento de usar esa sede para asuntos sociales. El resto lo explotaría la convención de los paules, tanto la explotación de la residencia, como de los locales, como de los parking. Pasa el tiempo y tiene la posibilidad también esta convención de acogerse a la segunda posibilidad, que era que nosotros le compráramos el solar, como así ha sido. Ellos determinaron esa posibilidad, esa opción, y nosotros, en este reconocimiento que traemos aquí hoy, le vamos a abonar a los paules 854.000 euros. ¿Qué eso quiere decir? Que ese solar va a ser nuestro. Ese solar va a ser nuestro y le daremos el uso que veremos en el tiempo qué se tendrá que dar. Es que eso no es pago a proveedores, eso es un reconocimiento de un convenio que viene de años atrás y que hay que asumir y, evidentemente, hay que pagar. Por lo demás, poco más que decir, es un trámite. Y, además, insisto, me congratulo que tanto los portavoces del Partido Ciudadanos como socialistas vean que esto es lo más razonable, que, por otra parte, es lo que venimos haciendo desde hace ya dos años, que no es otra cosa que sanear las cuentas de este ayuntamiento, pagar las facturas que no hemos encontrado y resanar en la medida de lo posible para poder invertir, que es lo que desean los gaditanos y las gaditanas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Navarro. Por el Grupo Popular, señora Martínez, adelante. Con la venida, señor alcalde, voy a compartir el tiempo de mi grupo con el señor Romaní, portavoz del grupo. Y mi intervención, si me lo permiten, va a ser exclusivamente para mostrar nuestro pesar por el fallecimiento de Esles, porque, bueno, son 15 años de coincidencia, él como presidente de la Asociación de Vecinos de Puntales y nosotros como gobierno de la ciudad. Y han sido muy importantes los trabajos que se han hecho en su barrio y fuera de su barrio gracias a la generosidad y a la visión de José Manuel Esles del modelo participativo de los vecinos en las cosas de una ciudad como Cádiz. Juntos derribamos el muro de CLH, juntos derribamos muchos muros que dejaban aislada a Puntales, juntos programamos viviendas para jóvenes en alquiler con opción a compra, juntos diseñamos y colocamos la posible ubicación de un albergue juvenil en Puntales, juntos y a petición suya, creyendo que se iba a dinamizar a la zona, se colocó en el plan general la posibilidad de construir un hotel en el Club Alcázar, juntos diseñamos la nueva ubicación del Club Alcázar, juntos peleamos para que fuera un club municipal, no fuera el traslado del Club Alcázar como sociedad a un nuevo edificio, juntos programamos todo lo que había que hacer, no solamente externamente en la urbanización, sino también en las entrañas del barrio de Puntales, juntos buscamos la ubicación y la construcción de la nueva sede de la asociación y realmente tengo que decirles a todos ustedes y a todos los gaditanos que era un hombre de bien, un hombre que conocía muy especialmente y creía en ello cómo debe ser la participación ciudadana del movimiento asociativo vecinal dentro de lo que marca nuestra Constitución y nuestras leyes. Por tanto, nuestro más sentido pésame a su familia, nuestro acompañar en el dolor que estamos seguros que tienen en este momento todos los vecinos y vecinas de Puntales y además juntos nuestro reconocimiento a una tarea hecha por la ciudad de forma generosa como la hizo Juan Manuel Esles. Y como he oído que, José Manuel Esles, como he oído también en las últimas horas que el actual gobierno de la ciudad le gustaría que tuviera una calle en su barrio, nosotros estamos de acuerdo, pero yo que he hablado tantas veces con él y tenía tantos sueños, pues sí que le propondría que fuera en el tramo de paseo entre el paseo de la barria de la paz y la esquina, la unión con el fuerte de Puntales. Ese era su sueño y, por tanto, lo dejo aquí encima de la mesa de todos los concejales y concejalas de esta ciudad para su toma en consideración. Que descanse en paz y que su tarea nos sirva a todos de ejemplo generoso de cómo hay que participar en las cosas de una ciudad sin estridencias, pero con un convencimiento claro de cómo hay que hacerlo. Bien, alcalde, si le parece voy a participar en el segundo punto del orden del día, que al final es el mismo procedimiento, porque solo estamos en el primero, entiendo. Bien, pues concluido el debate, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el primer punto con la abstención del Grupo Popular y nos vamos al segundo punto, señor secretario. Punto segundo. Propuesta de aprobación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos 1-2017. Solicitudes en primera. Únicamente el Grupo Ciudadanos. Pues, señor Pérez Dorado, adelante. Consúmenes, señor alcalde. Muy brevemente, solo para hacer una breve reflexión sobre el asunto relativo a los reconocimientos de crédito y a la existencia de facturas que en principio no han sido reconocidas y, por tanto, no han entrado en el circuito de pago normal y en el tiempo legalmente establecido por parte del ayuntamiento. La reflexión la iniciaría indicando que es una situación no deseable y, por tanto, en principio consideramos beneficioso que se salga al paso de ella y se le ponga fin. Y, en segundo lugar, indicar que de todo el reconocimiento de crédito que se realiza, no todo es de etapas anteriores al actual mandato. Hay algunas facturas, algunos créditos que, siendo de este mandato, se están reconociendo ahora. Jornadas deportivas del Trofeo Carranza 2015, torneo de fútbol playa del 2015 del Trofeo Carranza, servicios auxiliares del Estadio Ramón de Carranza, junio 2015, viaje, tren y vuelta a La Coruña para el encuentro de ciudades por el bien común, algunas de las partidas de derechos de autor, programación del Teatro de la Tía Norica, que alcanza hasta junio de 2015 y todas las partidas que se incorporan relativas a facturas adeudadas a mantenimiento de ascensores en Inter SLU, que son todas a partir de agosto de 2015 en adelante. Quiero con ello decir que, aunque efectivamente el grueso del crédito que se está reconociendo, incluida la relativa al convenio de los paules a que ha hecho referencia el señor Navarro, son de etapas anteriores a este mandato, también hay partidas, también hay facturas que se corresponden con gastos que el ayuntamiento ha cometido dentro de este mandato. Simplemente para llamar la atención, en el sentido de que debemos, en la medida de lo posible, evitar que este tipo de gastos que se hayan realizado se acumulen en el cajón de la tesorería sin hacerle frente. Sé que son las mínimas, pero también creo que es nuestra obligación hacer una llamada de atención para evitar que esto ocurra en la medida de lo posible. Recordar que la ley de contratos del sector público establece un plazo de pago de 30 días y que este plazo de pago no empieza a contar, sino a partir del momento en que la factura se reconoce. Por tanto, no tiene ningún sentido tener las facturas guardadas en el cajón, entre tanto. Animarles a que sigan en esta línea y decirles que si esto transcurre por estos derroteros, contarán con nuestro apoyo a las gestiones que se hayan de realizar en este sentido. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez Dorao. Iniciamos ahora turno de portavoces con usted, señor Pérez Dorao, si quiere aportar algo más. Señor Pérez Dorao. Señor González, adelante. Sí, con la venia, señor González. Como anticipé en el primer punto, pues queríamos desde el Grupo Municipal Socialista detenernos un poco más en esta propuesta de reconocimiento extrajudicial. Y lo quisiera hacer, si me lo permiten, intentando ser lo más claro posible, lo más didáctico posible a la hora de ir explicando un poco y desgranando un poco cuál es la postura del Partido Socialista. Miren, en definitiva, un reconocimiento extrajudicial de crédito lo único que viene a ser, si me lo permiten, es a clarificar facturas que en su momento se llegaron a contraer por este ayuntamiento y que en ningún momento disponían de un crédito dentro del propio presupuesto municipal. ¿Por qué quisiera hacer hincapié en esto? Esto es reconocer, insisto, esa denuncia que de manera permanente, desde el Partido Socialista, en los años de oposición que estuvimos, planteábamos sobre una deuda existente por este ayuntamiento y que no estaba contabilizada como tal, o por lo menos desde un punto de vista de su compromiso a la hora de abonarlo en el propio presupuesto municipal. Bien, esta situación, que no es que sea ni legal ni anómala, pero desde luego evidencia cuál es el volumen o a qué volumen o a qué magnitud nos podríamos llegar a encontrar cuando año tras año denunciamos esa situación. Miren, yo he escuchado atentamente al portavoz de la formación del equipo de gobierno cuando planteaba que con esto se viene a saldar, a liquidar esa deuda contraída y existente con el ayuntamiento. A mí me sorprende esa afirmación como tal, puesto que el otro día en la Comisión Informativa de Presidencia, la previa a este pleno, precisamente, y en calidad de portavoz del Grupo Municipal Socialista, le dirigí sendas preguntas a ese respecto al propio interventor. Y, al parecer, puede, no sé en qué volumen, no sé en qué magnitud, pero puede que exista aún deuda que no está reconocida por este ayuntamiento. De hecho, quisiera anunciar públicamente cómo el Partido Socialista va a traer una propuesta al pleno del próximo viernes para que se reconozca, y tendrá que ser también extrajudicialmente, una deuda contraída con la Fundación Municipal Márgenes y Vínculo, una fundación que hay que poner de relieve que su trabajo va dirigido, precisamente, a evitar el maltrato infantil y que, del convenio que se suscribió por parte del ayuntamiento, desde el año 2003, en los ejercicios 2013, 2014 y 2015, se le adeudan más de 340.000 euros. Dicho de otra manera, desgraciadamente, es que no tenemos aún una magnitud, un volumen, que podamos conocer con exactitud de cuál es la deuda pendiente por reconocer de este ayuntamiento. Por lo tanto, nos congratula que se traigan, no nos puede congratular tanto después cómo se está trayendo esta deuda. Y, miren, nosotros, a la hora de analizar la información, hemos tenido que pedir aclaraciones. Muchas veces, nosotros, desde el Partido Socialista, parece que somos unos puntillitas, parece que estamos siempre en que se nos amplíe, en que se nos dé la información. Es que entendemos que los expedientes hay que conformarlo en condiciones desde el principio. En un principio, se nos trae ese reconocimiento, ese reconocimiento extrajudicial de deuda de este ayuntamiento, pero es que no hemos llegado a saber, hasta hace prácticamente pocos días, verdaderamente, a qué factura, de quién es y de qué ejercicio. Y, como nos gusta ser objetivos y como nos gusta ser coherentes en los planteamientos, a veces, señor González, lo conseguimos, a veces no, pero lo intentamos, créame. Resulta que nos encontramos que el grueso gordo, el gordo de verdad, de esas facturas a reconocer, provienen de etapas de gobiernos anteriores, en concreto del Partido Popular. De hecho, de ese millón, cerca de 750.000 euros, 1.737.345 corresponden solo y exclusivamente a la etapa de gobierno del Partido Popular, comprendida entre el año 2008 y 2015. Y 11.054 euros corresponden al periodo en el que la formación de gobierno por Cádiz y si se puede, 2015 a 2017, se adeuda. Lo digo por contextualizar también un poco de qué estamos hablando. Dicho lo cual, nosotros volvemos a hacer la pregunta que siempre hemos hecho y que me gustaría que hoy volviera a quedar remarcada en este pleno. ¿Por qué desde el año 2008 al 2015 no se produjo un reconocimiento de esa deuda? ¿Por qué existen convenios, y he hecho referencia a uno que a día de hoy sigue sin reconocerse, que no se contabilizó el pendiente de abono de esas entidades? Miren, porque siempre dijimos que la deuda de este ayuntamiento era mucho mayor, porque dijimos que se estaban tomando decisiones que ni siquiera, y como se está demostrando, tenían consignaciones presupuestarias. Hay un rosario, un sinfín de cuestiones que vienen detalladas en esos cuadros, y como digo, hasta el propio viernes no se nos clarificó de qué periodo, de qué ejercicio estábamos hablando. Pero lo que nos preocupa de todo esto, de verdad, aparte de abonarlo, y creo que hacemos un bien a los propios proveedores de este ayuntamiento, es cómo se van tomando decisiones, y eso es propio, en este caso, del Gobierno, y achacable a la tapa del Partido Popular, pero que parece que ustedes están empezando también a coger esa senda. Cuando nosotros le criticamos, señor González, que en muchos temas ha cogido usted la inercia del Partido Popular, parece que van por ahí. Ya de momento hay que reconocerle once mil y pico de euros en facturas que no habían tenido consignación presupuestaria. Pero hay cuestiones que nos llaman la atención, y tenemos que fijar la atención, y hemos hecho preguntas al respecto. Hay un tema, y le he hecho referencia, incluso algunas que ya no están, o que aún no están reconocidas, pero hay cuestiones que me parecen que cuando ustedes elaboraron el presupuesto ya tenían que haberla tenido en cuenta, porque de esos convenios que vienen aquí ahora a relación, y que el Partido Popular no dejó reconocido, en la elaboración del presupuesto del 16, ese presupuesto malogrado, ese presupuesto que trajo tantísima confrontación política en este ayuntamiento, y tantísimo río de tinta está generando, hombre, es que hay cuestiones que ustedes mismos ya también la podían haber comprometido en su momento para el 2016, y no es hasta ahora, e insisto, porque hemos tenido una alegría en términos económicos por parte de los dividendos de Eléctricas Cádiz, que ustedes lo traen a esta sesión plenaria. Pero hay cuestiones que, si me lo permiten, y porque no se nos ha aclarado la información que hemos pedido, quisiéramos trasladar y preguntar, o por lo menos dejar de manifiesto en esta sesión plenaria. Mire, y esto es solo de su gestión, por lo cual yo entiendo que bien usted, en calidad de alcalde, o el concejal delegado del área, podrá explicarlo. Mire, hay facturas, como bien ha explicado el señor Pérez Dorado, Pérez Dorado como portavoz de Ciudadanos, que corresponden a limpieza y mantenimiento. Limpieza y mantenimiento que usted mismo dejó a cero en aquellas partidas, que no sé si recuerda, cuando hizo la prórroga del presupuesto. Bien, hay un importe que podría ser considerado menor, y si me lo permiten, creo que lo es, 4.098 euros, que son facturas correspondientes a la limpieza que se ha generado en un centro de instalaciones en la parte del Club Alcázar. Nosotros hemos pedido aclaración y se nos da un informe motivado, firmado por el concejal delegado del Consejo Rector, el señor Adrián Martínez de Pinillo, por el propio gerente municipal y por el propio teniente de alcalde. En lo que se nos viene a decir, poco más o menos, que se está en la elaboración de un pliego de edificio deportivo, de carácter general dicho pliego, y que ante la premura y la necesidad de ocupar esas instalaciones, ha habido que ir facturando, se ha tenido que facturar por parte de Limasa la limpieza de ese centro. Miren, a nuestro juicio hay dos cuestiones. Primero, ese centro está ocupado, si no me falla la memoria, desde el 2013. Por lo tanto, creo que ha habido tiempo para que hubiera un pliego propio de limpieza de ese centro. Y si bien es cierto que puede haber un criterio de unidad a la hora de la limpieza de distintos centros, lo que no es razonable es que se haya estado encargando de esa manera y que haya la tardanza que está habiendo y es demostrado público y notorio en la elaboración del pliego. Por lo tanto, hay dos cuestiones en esta contestación que creemos que nos ajusta a la realidad. Primero, una tardanza injustificada en la elaboración de pliego constante que está sucediendo bajo su etapa, señor González. Y segundo, que se está dando por bueno que esto se debe a que es desde la ubicación de unas nuevas instalaciones municipales allí, insisto, desde el año 2013 están ubicados allí dependencias del IMD. Por lo tanto, nos parece que es algo que se podía ver más que justificado y argumentado. Pero nos encontramos, como bien ha dicho el señor Pérez Borado, sobre facturas también de mantenimiento de ascensores o de otro tipo de instalaciones, que lo que viene es precisamente a poner de relieve cómo ustedes mismos han reducido partidas de su propio presupuesto y que hoy lo que venimos a hacer no deja de ser otra enmienda más de su presupuesto. Yo no sé ya cuántas enmiendas hemos traído, e insisto, por un motivo excepcional. Por lo tanto, cuidado cuando ustedes elaboren el próximo presupuesto 2017. Y con esto quiero acabar que creo que ya han tenido tiempo suficiente para aprender cómo elaborar unos presupuestos. Creo que ya han tenido tiempo suficiente para poder discriminar sobre ingresos extraordinarios o no a la hora de poder elaborarlo. Y que a veces, cuando uno tiene ese lápiz fácil a la hora de intentar recortar para cuadrar lo que no pudo cuadrar en un principio, nos encontramos al descubierto con situaciones como, a modo de ejemplo, planteo. Y ahora sí termino. Creo e insisto profundamente que el tiempo se nos está dando la razón. En ese cajón de facturas que el Partido Popular no contabilizaba, que no metía con consignación en los presupuestos y que, por lo tanto, quedaban sin justificar. Y lo que sí agradeceríamos es que, de una manera clara, y le he puesto de ejemplo a la Fundación Margenes y Vínculos, clarifiquen de una vez por todas cuál es la deuda real de este ayuntamiento. Porque muchos nos tememos que seguiremos encontrando diariamente facturas que no estaban contabilizadas. Y ustedes, que prometieron la transparencia, ustedes, que dijeron que venían a acabar con eso, a día de hoy, dos años y medio más tarde, seguimos sin tener claro cuál es la deuda de este ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González. Esperemos responder a su petición. Señor Navarro, adelante. Con la venia, señor alcalde. Es curioso escuchar, como las dos intervenciones de los portavoces de Ciudadanos y Partido Socialista han hecho hincapié y énfasis en los 11.000 euros que trae el equipo de gobierno para que sea reconocido extrajudicialmente. Pero, sin embargo, no han subrayado el montante total hasta 1.713.000 euros. Sin embargo, es de destacar el hecho ese, ¿no? Es decir, es que ustedes han traído hoy, por ejemplo, y el señor Pérez Dorado ha enumerado una factura que queda pendiente con una empresa de viaje, 73 euros. 73 euros. Pero, sin embargo, no ha hecho hincapié y no se ha escandalizado por 854.000 euros que traemos aquí para que se reconozcan y se paguen a los paules. A mí me llama la atención, sinceramente, porque es que las dos intervenciones se han basado en eso. Valoren, sopesen 11.000 euros por un lado y el resto por otro. Yo creo, creo, que todos deberíamos estar aquí un poco como mirando para abajo y decir, vamos de una vez por todas a aprobar esto. Efectivamente, todos tenemos que ser conscientes, incluyendo a quien origina este pleno, que nosotros, que el Partido Popular, que es quien ha dejado el mayor montante de las alturas escondidas en cajones y que ahora tenemos que pagarlas nosotros. Ese es el kit de la cuestión y es el kit del pleno este. Pero, sin embargo, curiosamente, lo que están basándose es atacar al equipo de gobierno porque traen 11.000 euros para reconocer transjudicialmente de crédito, que, además, posiblemente serán porque hay vacío en esos contratos, porque hay desajustes en esos contratos que son pequeños desajustes. Pequeños desajustes. Lógicamente, si hubiese existido esos pequeños desajustes en la época del equipo de gobierno del Partido Popular, evidentemente, no tendríamos nada que reprochar. Bueno, porque son pequeños desajustes y, además, en intervención en tesorería lo asumen como tal. Pero, oiga, 1.700.000 euros, yo creo que pequeño como pequeño no es. Pequeño, pequeño no es. Pero ustedes sigan, sigan diciendo que somos calamitosos, que nosotros, que vamos por la misma senda que el Partido Popular. Oiga, no. No vamos a ir nunca por la senda del Partido Popular. No les quepa la menor duda que jamás vamos a seguir esa senda. Todavía no se han dado cuenta que en dos años y medio, que llevamos casi, todavía no vamos ni por asomo rozando esa senda. ¿No se dan cuenta que hemos saneado la economía de este ayuntamiento en dos años y pico? ¿No se dan cuenta que los proveedores están al día? ¿No se dan cuenta que hemos ido pagando? ¿No se dan cuenta que los informes trimestrales, o eso no a ustedes les sirve, los informes trimestrales que se están derivando y mandando al Ministerio de Economía y Hacienda, cada vez los números son mejores? ¿Eso no se dan cuenta? No, simplemente, como el equipo de Gobierno trae 11.000 euros aquí, pues, cuidadito, no vayan a ser que al final sean ustedes como Partido Popular. No, oiga, no les permito esa comparación. No les permito. ¿Por qué? Porque el Partido Popular ha llevado a este ayuntamiento al auténtico desastre económico y nosotros vamos justamente a la senda contraria. Intentamos ir los menos aproximados al Partido Popular. Si algo vamos a hacer es justamente lo contrario. Hombre, es que me parece una falta de respeto, una falta de respeto a los números que están, a los resultados que se están dando, y encima que vengan aquí a decirnos que, porque ustedes traen aquí 11.000 euros y 73 euros de un crédito, de una factura, no vayan a ser ustedes que al final se conviertan en los 854.000 euros del convenio de los paules. No. Y el hecho de que vengamos a traer una modificación presupuestaria de nuevo, bueno, si empezamos a recabar toda la información, no solamente de los ayuntamientos alrededor de la Bahía, sino también de diputación, que aquí hay varios diputados provinciales presentes en este pleno, verán y comprobarán que pleno sí y pleno no se llevan modificaciones presupuestarias. Pero por costumbre, por costumbre, no nos vayamos a escandalizar, que es una práctica normal y habitual en cualquier desarrollo de un ejercicio legislativo de una corporación, de una administración. Es algo normal. Si ustedes hacen cuenta, verán cuántas llevamos nosotros y cuántas llevan las administraciones alrededor. Se sorprenderán. Por eso les digo que hoy yo creo que este punto, o el punto anterior, creo que no debería tener más debate. ¿Por qué? Porque es algo que nos tenemos que congratular todos, que al final, cuando obramos los cajones y veamos las facturas, veremos que en algunos cajones no habrá facturas por reconocer y en otros estarán llegando, estarán reconocidas. ¿Por qué? Porque hay esos pequeños desajustes, que decía anteriormente, y que debería de haber en todas las administraciones. Pequeños, no más magnos ni magníficos, como ha habido en estos años anteriores del Partido Popular. Por eso vamos a hablar con un poco de respeto hacia una labor que creo, que creo, que está alabada por todos, pero no por el hecho de que lo digamos nosotros, sino que lo dicen ustedes y, además, lo dicen también los organismos superiores que tenemos que rendir cuentas hacia ellos. O sea, que cuidado con lo que decimos, porque al final nos podemos quedar un poco en fuera de juego o en ridículo en algún caso. Nada más, señor alcalde. Gracias, señor Navarro. Señor Romaní, para concluir el debate. Adelante. Gracias, con la venia, señor alcalde. Bueno, pues, el señor Navarro, la verdad es que, en su capacidad de sorprendernos, pues no tiene fin, la verdad. O sea, resulta que los presupuestos del 2016, los presupuestos del 2017 son una maravilla, porque la gestión económica de Podemos es magnífica. Y resulta que, como el Partido Popular era nefasto, porque aquí se trae unos reconocimientos extrajudiciales de factura y, entonces, uno aprovecha un procedimiento habitual que, después, al final, termina él diciendo, cuando se lo achacan a él, que él también tiene ese mismo problema de procedimiento. Resulta que lo suyo es normal, le pasa a todos los ayuntamientos, es una fórmula. Pero cuando lo hace el Partido Popular hay que magnificarlo y hay que hacer política con un procedimiento tal. Mire, lo que hoy se trae de reconocimientos se van a seguir trayendo. Con el Partido Popular, con Podemos, se traían con el PSOE, lo trajimos nosotros cuando el PSOE dejó de gobernar, se van produciendo. Porque, desgraciadamente, en la Administración, hay en muchas ocasiones en donde, pues, parte del bien de la persona que tiene esos derechos supuestamente contraídos con el ayuntamiento, pues, puede haber algún problema de facturación, donde intervención le pide una serie de documentación que no tenga y se quede, evidentemente, un procedimiento sin resolver. Y puede haber resoluciones extrajudiciales de crédito, como ahora se está viendo. Mire, las resoluciones extrajudiciales precisamente se producen o por allanamientos antes del procedimiento judicial, que es la mayoría de las veces. Porque para que haya extrajudicial, en este caso, tiene que haber pendiente la posibilidad de que haya un procedimiento judicial. Y, evidentemente, usted está hablando de los paules. Y a mí me llama mucho la atención lo que usted está diciendo. Que el PP ha dejado los cajones. Mire usted, el PP ha dejado un convenio hecho, un desarrollo que, lamentablemente, no se pudo desarrollar. Y que a usted lo que le está suponiendo es tener terreno nuevo. Y a mí me llama la atención. O sea, si se le está dando terreno, ¿cuál es el problema de ese reconocimiento? Mire usted, el ayuntamiento lo que está quedando es patrimonio. Y lo que tendrá que usted hacer es resolver uno de los grandes problemas que tiene asuntos sociales hoy en día. Vamos, que nos lo digan ustedes. Cuando lo que pretendía con los paules es hacer un centro social y resulta que aquí tenemos colas por las noches de un montón de gente. Pues, mire usted, nosotros sí estábamos poniendo soluciones al problema. Y ustedes, encima, se están encontrando con el terreno para poder hacerlo. Y, mientras tanto, lo que hacen ustedes es echar a empresas de pequeña y mediana empresa del sector turístico, de centros de negocio, para solventar un problema, evidentemente, enorme de asuntos sociales. Y nosotros que estábamos poniendo una de las partes de la solución, ustedes lo ven como los deudas, los cajones. Mire, deudas en los cajones no. Estos son procedimientos que la intervención tiene controlados, evidentemente, y que va desarrollando según conforme se va liberalizando la capacidad de acuerdo con aquellos que se les puede deber dinero. A mí me hace…, mire, me van a seguir viniendo. ¿Y sabe por qué? Le pongo un ejemplo muy claro. En la comisión de sostenibilidad del otro día, desgraciadamente, vimos cómo, precisamente, la señora Tubío, que primero nos hablaba de prorrogar los contratos del servicio de plagas. Después se descubre que no existe ninguna sola prórroga de contrato. Mire, usted, se le ha estado pagando a una empresa sin sustento ni soporte documental que hable de la prórroga de esa empresa. Ustedes van a tener que traer eso…, por lo que nos enteramos por uno de los técnicos, porque la señora Tubío no tenía ni idea de ese tema, pues estaban pagando facturas a esa empresa. Y no había un soporte, evidentemente. Nosotros ya hemos preguntado, secretaria general, a que se nos documente el soporte legal y administrativo para hacer esa… ¿Ustedes lo van a tener que traer? ¿Y van a tener que reconocerse? Porque el trabajo supongo que se habrá hecho. Supongo. Porque también descubrimos que le habían mentido ustedes a Ciudadanos, mandándole un escrito diciéndole que se había hecho la campaña de abril y mayo. Y resulta que en esos meses es cuando se descubre que fehacientemente la empresa no existía. O sea, mire usted, han querido hacer política de algo que es procedimentalmente en los ayuntamientos muy común. Y esto no son facturas del PP en los cajones. Estas son facturas que la intervención ha entendido por un u otro motivo que tenía reparo, parálisis en el procedimiento por algún motivo concreto. Mire, concretamente usted ha nombrado uno, señor González, está interesado en el tema de vínculos, márgenes y vínculos, y me parece muy coherente. Y le digo una cosa, nosotros apoyaremos esa propuesta en la medida en que el interventor nos diga, evidentemente, que se puede legalmente. Pero yo creo recordar, y digo que estoy hablando de memoria, creo recordar que en este caso precisamente había un problema porque márgenes y vínculos, lo que decía la intervención, es que no había realizado unas obras que tenía dentro del contrato en la parte de arriba. Se lo digo para que usted se reúna también con márgenes y vínculos, que sé que lo ha hecho, y vean esas posibilidades, porque eso será también una defensa de márgenes y vínculos a la hora de reclamar ese dinero y tendrá que soportar, pues eso. Y evidentemente nosotros lo apoyaremos porque entendemos, pero si intervención, evidentemente, entiende que puede haber un problema, pues su obligación es la fiscalización de esos procedimientos. O sea, que no es que nosotros hayamos dejado y usted factura los cajones. Resulta que del montante principal que se está hablando aquí, la mayor parte es de los paules. Y resulta que, me dice usted que hemos dejado los cajones con la Sociedad General de Autores y Editores. Hemos dejado los cajones, hemos escondido las facturas que teníamos con la Sociedad General de Autores. Y ahora resulta que ustedes también, desde el 2015, tienen facturas con la Sociedad General de Autores. Mire usted, le auguro que volverán a traer el día de mañana procedimientos de reconocimiento con la Sociedad General de Autores, que suele ser un desastre a la hora de gestionar estos procedimientos. Y lo tendrán ustedes y volverán a traerlo. Y dentro de dos años, o un año, o dos años, les diré, bueno, no decían ustedes que esto era la panacea, que es que ustedes habían… Mire, les va a ocurrir porque el procedimiento de la Administración tiene, evidentemente, estas correcciones. Pero es que la gran parte de lo que estamos hablando aquí… Bueno, primero intentaron escabullir sus cuentas sin ponerle fecha a las deudas. Después, cuando la oposición le obliga a rendir esas cuentas, pues resulta que aparecen que es que estaban ustedes intentando meter en algo que dentro del PP facturas que son suyas. ¿Han hecho tan mal el viaje a la Coruña que se les ha quedado pendiente dinero? ¿Cómo hacen ustedes? Resulta que hay que reconocer ahora una partida porque sí, es una pequeña cantidad, pero bueno, si nosotros somos tan malos con el tema de los cajones, porque aparecen ahora facturas que teóricamente deberían ser claras. ¿Ves cómo es bastante fácil hacer política y demagogia con procedimientos normales y razonales? Lo que les estoy diciendo, evidentemente, esto va a volverse a seguir… Porque la Administración tiene, evidentemente, estos procedimientos precisamente como garantía para aquellos a los que entiende que el Ayuntamiento no tiene alguna deuda con ellos. Y, evidentemente, menos mal que están, porque es que si no, estos señores no cobraban. O sea, al final, la gran cantidad de aquí eran los paules y con los paules lo curioso es que ustedes han reculado rápidamente. Hoy su discurso ha sido totalmente tranquilo, no el que hacían en la prensa, a la prensa, vamos, el desfalco del PP. Y hoy reconoce que hay un dinero por el que se compra un suelo que ustedes ahora verán es lo que se va a hacer. Yo espero que se haga para lo que se creó, ese convenio, que es para temas sociales. Y, evidentemente, supongo que usted dice que ya se verá lo que se va a hacer para dentro de tres días decir que van a hacer algo de asuntos sociales y entonces decir que es que lo hace Podemos. Y algo muy importante y que no se me puede olvidar. Mire, ¿saben ustedes por qué pueden hacer estos reconocimientos y pagar? Por el remanente de Eléctrica de Cádiz. ¿Y sabe de cuándo es el remanente de Eléctrica de Cádiz? Desde el 2013. Ah, el PP es malísimo, que deja cuentas, dice, y el cajones y no sé cuánto, pero el PP es buenísimo porque les deja dinero para pagar las cuentas. Y le… Se lo explico, si quiere usted intervenir por el señor Navarro, lo mismo tiene usted más suerte y lo hace mejor. Como haciendo mímica y eso lo hace usted de escándalo, quizás en las intervenciones… Por favor, por favor, guardemos silencio mientras intervenyen los concejales, por favor. Pero, evidentemente, usted tiene más futuro en eso de la mímica que en lo de Hacienda, se lo puedo asegurar. Yo he hablado de mímica y me parece muy honrado. No tiene usted por qué insultar, que no le hace ninguna falta. Tenga un poco de educación. Como les decía, importante, la casualidad es que ustedes pagan porque tienen un remanente de Eléctrica de Cádiz. Y, miren, ¿sabe por qué nosotros no utilizamos estos remanentes de la forma que ustedes lo están haciendo? Porque para nosotros esto significa esquilmar Eléctrica de Cádiz. Porque Eléctrica de Cádiz tiene que tener unos remanentes y tiene que tener dinero, evidentemente, porque viene un procedimiento ahora que no sabemos dónde va a parar, con una normativa nueva que afecta a Eléctrica de Cádiz, que la posiciona en una zona intermedia, en una posición donde puede empezar a perder clientes. Y, evidentemente, hay que tener una previsión, porque Eléctrica de Cádiz es, entre comillas, la joya de Corona. Que les recuerdo al Partido Socialista, curiosamente, que si hoy en día el cuarenta y tantos por ciento, cuarenta y seis por ciento, creo recordar, está vendido, es porque lo vendió a la parte privada el Partido Socialista. O sea, y por eso recogió dinero y pagó deudas. En nuestro caso no vendimos nada, por mucho que nos acusaban ustedes. No, no, nosotros mantuvimos, evidentemente, Aguas de Cádiz y mantuvimos Eléctrica de Cádiz. Hoy están repartiendo dinero de Eléctrica de Cádiz. Nuestra duda, y por eso nos absteremos, no es porque ustedes paguen los gastos, que están reconocidos, como dice la intervención. No, me nos parece bien y seguirá pasando y nos parece bien. El problema no es ese. El problema para nosotros es que están utilizando un dinero que creo que le va a hacer falta a Eléctrica de Cádiz en su momento y que Eléctrica de Cádiz es importante para la ciudad, porque sostiene toda la energía que utiliza la ciudad y que la pagamos. Que no es que es gratis, que es que nosotros se la pagamos a Eléctrica de Cádiz desde el ayuntamiento, por los beneficios que tiene Eléctrica de Cádiz. Si ese equilibrio se rompe, señores, estamos en un problema serio. Y la situación de las eléctricas españolas, las medianas y las pequeñas… Tiene que terminar, señor Romaní, ha concluido su tiempo. Se comprenderá con las interrupciones. Le ruego, por favor, que me deje terminar en un segundo. Sea breve, por favor. Gracias. Al final, los dividendos son de la época del PP. Hombre, tan malos no somos, señor Navarro. Que usted los quiera utilizar ahora, nosotros nos vamos a tener. Porque ya le digo que no nos gusta entrar en esa posición. Ahora, eso sí, cuente usted que esos dividendos que usted reparte hoy se los están repartiendo Andesa y Unicaja. Que usted está haciendo rico Andesa y Unicaja. Tanto eso que dice usted del PP. Es usted el que ha decidido que hay que repartir dinero que estaba ahorrando Eléctrica de Cádiz para los momentos difíciles. Y, evidentemente… Evidentemente, usted quiere decirlo. Esos remanentes son del PP, de la época del PP, de la gestión del PP. Tan mal no lo habremos hecho cuando usted puede hoy tirar de dinero de Eléctrica de Cádiz para pagar el supuesto del enteud. ¿Y sabe usted por qué usted lo tiene que utilizar? ¿Por qué no tiene presupuesto? Su problema no es que tenga que tirar de Eléctrica de Cádiz. Eso es. La opción B, ¿por qué usted no tiene presupuesto? Porque es un desastre. Ha concluido el minuto, señor Romaní. Se lo van a tumbar en los juzgados. Es que ese es el desastre. Y me viene usted a defender la gestión de Podemos. Si usted es un desastre, Podemos no va a haber hecho ningún presupuesto hasta el 2018 en esta ciudad. Señor Romaní, ya ha concluido su tiempo. Cuando vengan a dar lecciones, regase la tarea hecha. ¿Qué es su problema? Que no la traen. Muchas gracias, alcalde. Bien. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Popular. Señor Romaní, no son remanentes. No son remanentes. Son los dividendos de la empresa. Es falso esa afirmación. Cuando yo quiera, debato con usted, señor alcalde. Estudiese por qué se producen dividendos. Hay varias formas de producirlo. Uno son los remanentes, otro son las amortizaciones y otro son evidentemente también los beneficios de un año, que no son en este caso. Haga el favor de hablar con propiedad. Bien. Levantamos la sesión recordando, si me permiten de nuevo, la figura de José Manuel Gelde. A mí me ha gustado mucho ese recuerdo cariñoso que han hecho todos los grupos y que la memoria de un gaditano como él nos recuerde que es necesario que nos unamos por el beneficio de esta ciudad. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias.